Mi nombre es Virgilda Romero, yo trabajo en la costura, por lo menos una prenda de trinear. Pagan a 10 centavos la trineada, o la prenda de costura pagan a 6 centavos, 5 centavos o 4 centavos. Hasta la persona puede ganar hasta 150 la semana. La persona puede ganar hasta 150. 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 Pero en ese momento, nosotros nos desegregamos con otros países. Con otros países, nosotros nos ayudamos a hacer un país. Los trabajadores de la comunidad. Nosotros nos ayudamos a hacer un buen trabajo. Esto no es un buen ejercicio para sentirme en parte de los pacientes. Así que necesitamos dedicarme en parte de nuestras casas. Desde el próximo año, nos permitimos muchas cosas para sostener. Muchas gracias por estar en la discapacidad, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video